9.47, último bloque de este tramo, desayunos informales y miramos a un deporte poco conocido acá en Uruguay. Es verdad, porque el pasado 5 de marzo comenzó a disputarse en nuestro país una nueva edición de la Liga de Softball. ¿Qué es esto? Se estará preguntando usted. Es un deporte muy parecido al béisbol, con una pelota un poco más grande que ahora la vamos a estar viendo. Y que, por cierto, nuestro país está creciendo mucho a nivel de popularidad a raíz de las corrientes migratorias de personas que vienen a vivir a nuestro país. Además de haber en Uruguay equipos tanto femeninos como masculinos, hay también una escuela para practicar softball. Y también se inauguró hace poco tiempo un estadio de softball y béisbol en nuestro país. Así que para conocer más sobre este deporte recibimos ahora en estudios a Carla Mon, que es secretaria del Club Atlético Repecho. Y también a Álvaro Castro, que es exjugador y dueño del Museo del Béisbol y Softball en Uruguay. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Ya los vemos aquí con un bate, un guante, dos pelotas. Cuéntenos de qué se trata. Tres pelotas. Son tres pelotas, porque cada una tiene su cometido, ¿no? Claro. A ver... Hablando de softball, esta es una pelota de softball. Que, como decíamos, es más grande que la de béisbol. Más grande que la de béisbol. Correcto. O sea, acá está la diferencia. Es un poco más dura esta y un poco más blanda esta. Ok. Y esta pelota es de béisbol 5, que es una actividad que hoy en día se está desarrollando en todo el mundo. Y va a ser disciplina olímpica. En Uruguay ahora se está trabajando en Maldonado, pero la idea es desarrollarlo en todo el país. ¿Y qué podemos decir de cómo llega el softball a Uruguay? ¿Y cuánta gente lo está practicando, más o menos? No, una de las cosas que te quería aclarar, el béisbol o el softball vino en 1912. Digo, por eso es que no es algo reciente. Claro. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce. El que lo trajo a este país fue el mismo que trajo el básquetbol, el vólebol y otras disciplinas, que es Jess Hoskin. Lo trajo la Asociación Cristiana de Jóvenes para desarrollar el deporte en la asociación, porque querían, digamos, ganar más adectos. Esa es la historia, digamos, básica. Después el gobierno de turno de la época, de José Valle y Ordóñez, le pide a la asociación cristiana a ver si se lo puede ceder por lo menos medio tiempo para que se dedique al tema de los deportes en Uruguay. Estamos hablando de deportes amateur. Bien. Y él es uno de los que desarrolla las plazas de deportes. Digo, para que vean más o menos, digamos, el momento y de qué manera entró a desarrollarse este deporte. Ahora, algo ocurrió que el impulso que tuvo después terminó siendo distinto a alguno de los otros deportes que habían manejado, ¿no? Yo tengo una visión, digamos, el por qué no se desarrolló. Jess Hoskin quería que se desarrollara de la misma manera que el básquetbol. Pero es indudable que el básquetbol con una pelota, más o menos, se arreglan. El béisbol precisa otro material. Un bate, un guante. Andá pasándome porque después hacemos memes con esto. Ojo, este es un bate moderno, un bate de los que se cuidan. Antes eran de madera, supongo yo. En nuestra época eran de madera. Claro. Ya casi al final de los 70 empezaron a aparecer los bates de metálico. Claro. ¿Vas a acordar a la foto? Por eso en el petit museo que tengo, los bates que tengo son todos quebrados porque son todos de madera. El del softball y el del béisbol son distintos. Eso te iba a decir. Si bien ese bate tiene, digamos, una conformación, el bate de béisbol es más fino al principio y cuando llega, digamos, casi al término es más ancho. O sea que tiene como un pequeño espacio para pegarle a la pelota. Tenés que ser muy preciso. Hay que ver que la pelota es más chica. A ver. Esta es de béisbol. Ahí está. Que son de madera por dentro. Bueno, tiene un núcleo, puede ser de madera o de otro material, pero es más bien hilo. Un núcleo de hilo y después le dan como un cemento para ajustar el hilo. Más, hay una cosa que pocos saben hasta en el Uruguay. En los años 70, y no quiero extenderme mucho porque quiero que mi compañera quiera hablar más de lo actual. Sí, la competencia, lo que pasa ahora. Del presente. Pero hay cosas que son interesantes. En los años 70 era muy difícil conseguir material de juego. Los guantes, por ejemplo, teníamos que cruzar a la Argentina cuando íbamos a jugar y de ahí podíamos comprar algún material muy escaso. Otra de las cosas, las pelotas tienen poca vida. Imaginate vos que en un partido cuántas veces le pegan a la pelota con un bate y con cierta fuerza. Pásame el guante. El guante. Estos también son guantes de nueva generación. De softball. Ya, claro. ¿Hay diferencia entre el guante de softball y el de béisbol? Es cuero, ¿no? Sí, este es cuero. Hay de, digamos, más estético. A ver, dale, Nico, te jala. Este es bueno, este es bueno. No, no, está bien. ¿Va a la izquierda o a la derecha? Si vos lanzás con la derecha, el guante es para la izquierda. Para la izquierda. Si vos lanzás con la izquierda, hay guantes para gente zurda. Ahora, sí. Dale, dale, atento. No sé si te animo. Voy. Bueno. No, no, me va a rebotar. Vamos a romper. Va a ver lío. Vamos a ir. No, dale, va. Es de madera eso. Dale, dale. ¡Uh! ¡Esa! Tengo pasta para esto. Bueno, ¿y en qué está entonces el softball en el día de hoy? En el día de hoy, mirá, nosotros empezamos con la emigración, que ha venido, etcétera. Se fue reflotando toda la idea del softball y ahí fue creciendo y estamos más o menos desde el 2010, 2011, 2012, por ahí, se empezaron a generar muchos más equipos y empezamos a crecer. Hay órganos que son los rigentes, vamos a decir, que está la CASU, está el ISU, está ASU, que son órganos que rigen de diferentes maneras el softball, unos son árbitros, otros son anotadores. Y ahí más o menos nos fuimos como organizando, empezaron a salir más equipos. Hoy en día, inclusive tenemos dos ligas, dos categorías, por así decirlo, dos divisionales, está la A y la B. En la A juegan ocho equipos, en la B juegan seis y tienen la misión de subir, o, bueno, si les va mal, para bajar, ¿no? ¿Y cuánta gente involucra? A ver, mirá, por domingo hoy estamos compitiendo en dos canchas, una está en el Parque Rivera, en el Charruita, que muy amablemente la URU, rugby, no sé, del espacio de los domingos. Y después tenemos un estadio, que lo estamos armando, viene en crecimiento, y cada uno de los dos mueven aproximadamente unas 200 personas cada fin de semana, cada domingo. Nos está mirando nuestro compañero Christian Font y dice que el softball tiene un aspecto que a veces no tomamos en cuenta, que es cómo permite la integración entre migrantes y jóvenes uruguayos, por ser un deporte que quizás se practica más en otros países. Eso, ese es el porqué real de por qué yo estoy aquí. Como directiva de Club Repecho, a nosotros nos corre por las venas eso de la comunidad, de traer más gente, de sumar, de generar más ciudadanía, más convivencia, de que todo el mundo se vaya adaptando a diferentes actividades y no solo al deporte, pero el deporte es una herramienta más que fundamental y tiene también el softball, tanto como el béisbol, esa cualidad o característico, virtud, de ser muy integrador. No solamente en las nacionalidades, para los inmigrantes y todo, sino que aparte es muy familiar. Es un lugar donde, yo recuerdo cuando era chica, hace unos cuantos años, íbamos todos al estadio, íbamos todos a ver a nuestros hermanos a la canchita o al potrero. Y hoy eso se ha ido dejando un poco, las mamás, los papás, los tíos, los abuelos no van, o de repente no van mucho los hijos. Y el softball ha vuelto a generar esa chispita de esposas o esposos acompañando a sus esposas a jugar el softball femenino. Entonces es muy integrador para el lado familiar, pero más aún dándole un espacio a las personas migrantes donde sientan ese sentido de pertenencia, donde se arraigan al país, donde aprendan también un poco las costumbres nuestras, que son bastante diferentes. Entonces, bueno, creo que como deporte cumple muy bien esa misión el softball. ¿Y cómo pueden hacer para acercarse entonces a participar? Sí, tenemos la escuelita, que es lo que queremos generar más difusión también, porque es el semillero y tenemos que abrirnos a las nuevas generaciones. De hecho, el hijo de Cristian es un referente espectacular, porque está casi que desde los inicios de la escuelita, que es Nelson Macera Magallanes, y funcionamos en Plaza Canadá, ahí en la Rambla y Bolívar Artigas. Los niños a las 15 horas son clases abiertas, pueden sumarse, ni siquiera tienen que llamar, van, se presentan, no tienen que llevar nada, tenemos implementos, tenemos bates desde chiquititos hasta más grandes, guantes y pelotas y todo. Y están los profes, que está Ray Pintos, que es cubano, un profesor que tiene maestrías, o sea, es muy capacitado. Está Joani Calzado, que también tiene el mismo vastísimo currículum, grandes personas que llevan adelante todo esto. Se nos sumó también el profesor Daniel. Así que, bueno, contamos con mucho apoyo. A las 16 horas es el softball femenino, que también pueden ir, pueden. Y si no, por los Instagram de la escuelita, o se pueden comunicar vía WhatsApp, de repente, al 096-264-829. Genial, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ojalá siga creciendo mucho este deporte en nuestro país. Muchas gracias a los dos por estar acá. Gracias. Igual sería interesante, ya de paso, los que se quieran interesar en la historia de este deporte, para que vean que no empezó hoy, sino que tiene muchos años, y como dice Carla, siempre fue familiar. O sea, es muy común que en los equipos jugaran varios hermanos, hermanos y hermanas. O sea, y otra cosa que hablaba sobre la integración, en el béisbol o en el softball, juegan gordos, flacos, altos, cada uno tiene su lugar dentro de la cancha. Eso es importante, porque a veces uno puede pensar que si es muy gordo, de repente no puede jugar. No, no, todos pueden jugar porque el técnico le va a buscar el lugar donde él va a rendir todas sus capacidades. Eso es importante, digamos, aclararlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y las oportunidades. Bueno, y nosotros nos quedamos practicando. Claro. Sigue la segunda mañana, nosotros nos quedamos acá. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Chau, chau.